Hola a todos y bienvenidos a Musicándome, soy Flor y hoy tenemos una canción llamada Ya fue, de Fabiana Cantillo, por favor turn on the English subtitles and let's start patreon.com barra musicándome, porfa dale un like a este video, suscríbete al canal y vamos a comenzar Esta canción tiene dos partes, puedes chequear los acordes en este video en detalle Y comienza con D o Re mayor, luego E7 o Mi séptima y G o Sol mayor Y va a ser el Island Strumming, uno completo en D Y luego hace mitad y mitad en los siguientes dos acordes, hace dos hacia abajo en E Y la continuación del rasgueo en G Entonces sería Y todo eso lo va a repetir cuatro veces para la primera línea y otras cuatro veces para la segunda línea Es decir, ocho veces en total en toda esta parte Vamos a practicarlo Un, dos, tres, y Un, dos, tres, y Un, dos, tres, y Un, dos, tres, y Siguiente cuatro Y pasamos a la segunda parte La segunda parte lleva los acordes de A o La mayor Que lo vamos a tocar en el island strumming cuatro veces C o Do mayor cuatro veces también Luego tenemos F o Fa mayor dos veces G o Sol mayor dos veces Y repite eso, F G Podemos hacerlo dos veces o en la segunda vuelta Lanchar hacia abajo Porque luego viene, cambia la letra Pero viene de vuelta los acordes de la primera parte Si no fuera por amor, yo así me quedaría También ocho veces Luego se repite esta segunda parte Vamos a practicarla Ya que estamos Y termina con la primera parte nuevamente Con también la misma letra Con los acordes El patrón, digamos, de acordes Esa progresión repetida ocho veces Al final, a mí me gusta agregarle un pedacito más Como para darle una sensación de final Que dice Lejos de la gente Y repetir eso varias veces Lejos de la gente Es 7 G D Lejos de la gente Y darle así una especie más de final o de resolución a la canción Esos son todos los acordes Este es el video que te recomiendo ver Que es el play along Donde vas a traer toda la canción Desde el comienzo hasta el final Con la letra Recuerda que puedes bajarte el chord chart De esta canción Que es como la especie de partitura con acordes Desde mi Patreon La dirección es patreon.com Barra musicandome Dale un like a este video Porfa, suscríbete al canal Y nos vemos en el próximo videotutorial Aloha Chau 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 Chau